¿Cómo montamos el estudio aquí? Nosotros montamos el estudio aquí básicamente porque era mi casa y era el lugar ideal para montarlo. Es una casa grande de pueblo y porque precisamente no quería ir a un polígono industrial o a un lugar donde me resultase relativamente menos asequible hacer el estudio y además porque yo desde pequeño he construido cosas en esta casa. Estamos en la buhardilla arriba y yo creo que siempre cuento que cuando vienen los artistas, las bandas sobre todo de rock, gente con tatuajes, melenas, etcétera, viene al pueblo y cambia un poco el chip. Es decir, vienes del ajetreo de la ciudad, vienes al pueblo a grabar y es como que a la gente yo creo que le gusta porque se centra exclusivamente, cambia la mente y todo y está lo que tiene que estar, que es a grabar y a disfrutar de la música. Entonces nosotros bajamos al choco a comer, de alguna manera haces como más comunidad, como si fuese una especie de casa rural. Entonces ya no solamente es la música lo que comparte, sino que es una especie de convivencia, en muchos casos no son 24 horas, pero sí que pueden llegar a ser 12 o 14 horas en una convivencia total. Yo creo que un pueblo siempre, para cualquier proyecto, pero sobre todo para proyectos artísticos, creo que le dan un toque distinto. No sé tampoco cómo definirlo, no sé si es bohemio, no lo sé, pero es eso, no es como una calma, una tranquilidad, silencio absoluto, los pájaros, la naturaleza. Yo creo que es un buen ámbito para desarrollar un proyecto creativo. Pues el hecho de montar el estudio aquí, lo que me aporta es como un cable a tierra, que es el lugar donde tú has crecido y quieras que no, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, el hecho de bajar las escaleras y hablar con mi madre y con mi abuela, te dice quién eres y dónde estás. Entonces eso para mí es muy importante. Y yo, a pesar de que soy de Pamplona, nací en Pamplona, venir aquí es eso, es como que te metes de lleno en el proyecto, cosa que tal vez si estás en Pamplona, no sé, te metes un poco en el bucle de la ciudad, etcétera, no lo sé, y sin embargo el pueblo es un poco de final lo que transmite esa calma. También es muy satisfactorio y hay que mirar también por la gente que vive en el propio pueblo, es decir, que venga una empresa nueva, sea cual sea el proyecto, creo que al pueblo le da mucha vida. La gente, yo creo que suele estar contenta siempre, cuando recibe gente que viene de las ciudades y se viene al pueblo, la gente está contenta, la gente estoy segura de que le va a recibir súper bien, vaya quien vaya. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa Suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.